A ver si tras matar a estos tíos por fin conseguimos Bueno, creo que hemos encontrado nuestra primera misión Que es ir en busca del padre Ignatius Mata vampiros Si no lo habéis oído, os lo digo yo Padre Ignatius, ahí lo tenéis Padre Ignatius, mata vampiros Y aquí tenéis su música Yo creo que irá en busca de él a ver si nos puede ayudar Porque de momento no hay nadie que nos ayude a dejar de ser vampiros Estamos aquí de una forma contradictoria al estilo Blade Intentando salvar a los humanos y a la vez intentando salvarnos a nosotros mismos Nos desplazamos con el modo murciélago como yo le llamo Porque no sé ahora mismo el nombre cuál es Y de paso seguimos muriendo a gente para ir a por el trofeo Porque ya que estamos vamos a ir a por los trofeos también No todo, pero los que se puedan sacar en plan de Como tenemos indicador de trofeos en el juego Pues ya que estamos los sacamos Y nada, a ver si nos vuelve a aparecer en el mapa Vamos a ver Padre Ignatius No sé yo dónde está la marca A ver dónde estamos nosotros Vamos a ver Misión de historia Vamos a buscarla porque no la encuentro No la encuentro, de verdad Vamos a ver Estamos aquí, nos indicaba hacia el norte Bueno, no la encuentro Pero nada, en cuanto vuelva a aparecer En cuanto vuelva a aparecer Iré a buscarla Y vamos a desplazarnos al círculo este En blanco Vale, hemos encontrado el objetivo Como veis, más compañeros Nuestros vampiros han comenzado a atacarnos nuevamente Hemos ido en busca del padre Ignatius Pero no hemos encontrado a nadie Estas tías ya llevan armas O sea que juegan con más ventaja aún que nosotros Vamos a recargar un poco de energía Porque las armas quitan muchísima energía En la historia principal Los policías nos quitaban mucha energía Y nada, bueno Tampoco es muy difícil Porque está en el nivel medio Pero bueno Si te dejas atacar Al final mueres Aún queda una creo A ver Sí, queda una Eh, vale Como ya habéis visto Tampoco es muy difícil Voy a entrar en ello Voy a entrar en la historia Pero si se puede sacar un trofeo Durante la historia Pues no estaría nada mal Y nada Vamos a transformar a esos vampiros otra vez En murciélagos Perdón Y ir a por el objetivo Vamos, estamos en la plaza del reloj A ver Sí Es eso No sé ahora mismo dónde está el objetivo Pero bueno Vale, hemos llegado Siempre con risas Los secretos de la Far Night Están a punto de ser desvelados Venga Dejad que os lleve atrás en el tiempo, amigos Hasta los primeros días en New Man Las calles de nuestra ciudad se llenaban de risas La gente rebosaba esperando Hasta que empezaron a desaparecer personas de la calle por la noche Solo un hombre El padre Ignatius Tuvo el valor de caminar en las sombras A la caza del demonio Que atacaba a su rebaño Y fue en las sombras donde la vio Una mujer tembrabada Alimentándose de carne humana En un abrir y cerrar de ojos desapareció Refugiándose en las criptas Bajo la ciudad Esa misma noche Ignatius puso en marcha su aterrorizada parroquia Y encabezó la marcha hacia las criptas Tan pronto llegaron al nido del pecado Él alzó su sagrada cruz de espinas Los pecadores se dispersaron como cucarachas ante su santa luz Pero su cabecilla Bloody Mary No fue lo bastante rápida Ignatius la llevó ante su iglesia Y la ató a una pila Las llamas lamían sus pies La mujer diablo desveló su forma verdadera Mientras lanzaba una maldición Juró que un día Volvería Para tomar venganza Me encanta ¿Qué ocurrió con Ignatius? Preguntáis Sigue entre nosotros, amigos Enterrado en el cementerio de St. Charles Junto con su cruz de espinas Por eso hacemos hogueras, queridos amigos Para advertir al espíritu de Bloody Mary Y a los otros pecadores de este mundo De que sea parte de New Mary Podéis bailar, cantar y recorrer las calles gracias a él Porque nadie, y digo nadie, os va a morder En la Bar Night Vale, Sig Necesito que busques la tumba de Ignatius en el cementerio de St. Charles Creo que lo enterraron con alguna reliquia Para matar vampiros Por supuesto A esos góticos les encanta hacer mapas de cementerios Y colgarlos en internet Como ya habéis visto Nos han contado la historia del padre Ignatius Si Cole no acababa con Mary antes del amanecer Él y todo el mundo acabarían convertidos en pocos días No era cierto que debía haber sacrificios por el bien mayor No había otro modo Sentía morir una parte de su alma Con cada mordisco que daba Ya habéis visto que nos han contado la historia del padre Ignatius De cómo acabó en su día con Bloody Mary Y vamos a ir a la tumba O por lo menos a intentar ir a la tumba de Vamos a acabar primero con estos A la tumba del padre Ignatius Para intentar descubrir un poco con qué acabó Aunque han contado algo de una cruz de espinas Con la que acabó con Bloody Mary Y nuestro amigo sí ya lo ha contado Pero también lo cuento yo Que si no acabamos con esto Antes del amanecer Vamos a acabar muriendo O vamos a quedar los vampiros Por toda la eternidad O durante todo este tiempo Pues vamos a ir ya hacia el cementerio Vamos a morder a este Y nada Vamos a ver Aquí arriba también hay otra gorda Vamos a acabar con ella Ya que estamos por aquí Vamos a ver Vamos a irnos ya para el cementerio Vale, acabo de descubrir Que el símbolo del corazón ahí dentro Es nuestra forma vampírica Y yo voy a comprar una cosa A ver si No, no se recarga con No se recarga con la energía Sino que se recarga con la sangre humana Que obtengamos de los mordiscos Y como ya habéis visto Me he convertido en Vale, nuevos enemigos Me he convertido en murciélagos En la manada de murciélagos O los murciélagos que Que me seguían O en los que he tomado mi forma Y mi barra del corazón También ha descendido Y nada Pero también Os estaréis dando cuenta Que matando a mis propios Semejantes A mis propios aliados Bueno, aliados Enemigos, vampiros Mi Mi barra de corazón También aumenta No disminuye Aumenta también Supongo que los mordiscos También comenzarán A aumentar del todo O sea, terminarán A aumentar del todo Vamos a comprobarlo Con el mordisco Si, si os habéis dado cuenta Acaba de aumentar Acaba de aumentar Y no Aunque tiene un límite Supongo que el límite Irá aumentando Conforme Nos vayamos pasando La historia Ya que se nos ponen delante Vamos a morderlos Porque Así que vamos a tener El trofeo De los 100 mordiscos Que no sé cómo se llaman En verdad Vamos a intentar trepar Porque está un poco lejos Es más fácil Desplazarte Con todo El conjunto De murciélagos Que Desplazarte Corriendo Porque se va muy muy lento Por eso Lo utilizo Sobre todo Vale Aquí hay una estrella roja Que no sé qué es Lo que es No sé qué es la estrella roja Pero eso mueve Vamos a ver Ah vale Es Bloody Mary La estrella roja Es Bloody Mary Supongo que intentará Intentará que no Intentará que no podamos ir A por la cruz Esta A por la cruz De espinas Porque Porque está claro Que no quiere morir Es obvio Y nada Otra horda De Otra horda De vampiros Falta uno Porque me sigue marcando Como que hay aquí Una horda Pero no sé dónde está A ver si la encuentro Vale Creo que está Aquí Conforme vayamos Matando a Acabo de descubrir También conforme Vayamos matando A más Vampiros Nuestra Barra Del corazón O nuestra O nuestra ¿Cómo llamarle? El tiempo Con el que dura Nuestra transformación En murciélago Va aumentando Como ya sabéis Ficado Nos falta uno Para Un vampiro más Para poder aumentar Esta barra Vamos a ver si El que está aquí Que no sé Dónde está exactamente Nos pone que está aquí Pero yo no lo veo Vale Está muerto Nos pone que está aquí Pero es una X Lo estaréis viendo ahí abajo Es una X Si no podemos hacer nada más Vamos a ir ya Por la misión A completarla Estará Aquí Aquí Sí A ver Sí Sí Vamos a ver Si podemos entrar Vale Aquí